Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que nuestra oración pueda agradar a Dios, purifiquemos nuestro corazón arrepintiéndonos de nuestros pecados, recemos juntos el acto de contrición. Oh, Jesús mío, me arrepiento de haberte ofendido porque eres infinitamente bueno. Padeciste y moriste por mí clavado en la cruz. Te amo con todo mi corazón y me propongo nunca más pecar. Acompañando hoy con nuestra oración las meditaciones de la pasión del Señor. El ángel del Señor llegó el cáliz de la fortaleza al monte de los olivos y el Señor recibió del corazón del Padre la fuerza del sacrificio para la redención. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acuérdate de nosotros, Señor, en tu reino y no nos midas según nuestros pecados, sino según tu misericordia. Oremos, Señor Dios, Padre Celestial, que nos diste a tu Hijo unigénito para redimirnos por su muerte en la cruz. Haz que se vuelva eficaz en todos nosotros este fruto de la redención. Envía a tus santos ángeles en nuestro auxilio a fin de que por medio de ellos reconozcamos siempre mejor este grandioso acto de redención. Sigamos siempre más conscientemente la palabra y la voluntad de Dios y un día podamos agradecerte con todos los santos ángeles por toda la eternidad. Amén. Expiación. Oh, Jesús mío, te amo por los que no te aman. Te bendigo por los que no te bendicen. Creo por los que no creen. Te recuerdo por los que no se acuerdan de ti. Te adoro por los que no te adoran. Te proclamo por los que no se interesan por ti. Te visito por los que no te visitan. Te agradezco por los que no te agradecen. Y te quiero recibir con amor por los que no se preocupan por recibirte. Vida de Jesús. Oh, Jesús mío, tú estás en el altar, manso y humilde como cuando estabas en Belén y en Nazaret y Galilea. Enseñando como en el sermón de la montaña, transfigurado y hermoso, como en el monte Tabor, orando por nosotros como en Getsemaní, obrando maravillas como cuando hacías tus portentosos milagros, sacrificándote y hermosos, sacrificándote y entregándote al Padre como en el Calvario, inmortal como en la resurrección, glorioso como en el día de tu ascensión y de tu entrada al cielo. Y diciendo, venid a mí todos los que penáis y sufrís, y yo os aliviaré. Bendito, alabado y adorado por siempre, Señor, seas en el Santísimo Sacramento. Amén. Señor mío, Jesucristo, que por nuestro amor permaneces noche y día en el hermoso Sacramento de la Eucaristía, lleno de bondad y de amor, esperando, llamando y recibiendo a todos los que van a verte. Creo que en esta hostia santa estás verdaderamente tu cuerpo, sangre, alma y divinidad. Te adoro humildemente y te agradezco todos tus beneficios, especialmente el haberme dado por abogada a tu Madre, María Santísima, y el haberme llamado para venir a visitarte en todas las iglesias del mundo. Te saludo hoy, amantísimo, amabilísimo corazón, con estos tres fines. En agradecimiento por el grandón de la Eucaristía, para reparar todas las injurias que de todos los infieles, herejes y malos cristianos recibes en este sacramento. Con mi visita tengo intención de adorarte en todos los lugares de la tierra donde bajo estas especies eucarísticas eres menos reverenciado y estás más abandonado. Jesús mío, Jesucristo, te amo con todo mi corazón. Me arrepiento tantas veces haber ofendido tu infinita bondad. Propongo con tu gracia no volver a ofenderte jamás. De hoy en adelante quiero ser todo tuyo. Haz de mí lo que quieras. Solo pido tu amor, la perseverancia en el bien y el cumplimiento perfecto de tu divina voluntad. Te encomiendo las benditas almas del purgatorio, especialmente las que fueron más devotas del Santísimo Sacramento del altar y de tu preciosa Madre María Santísima. Te encomiendo también a todos los pecadores. Uno, en fin, oh Jesús mío, todos mis afectos, los de tu amar y amorosísimo corazón y unidos así, los ofrezco a tu eterno Padre, suplicándole en tu nombre, los acepte y atienda. Bendito, alabado y adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea para siempre. Bendito, alabado y adorado. Amado Señor Jesús, yo te adoro como a mi Dios y Creador. Te obedezco como a mi dueño y Señor. Te respeto como a juez que me juzgará. Te agradezco como a mi gran bienhechor. Te pido con fe como a generoso dador. Quiero imitarte, pues eres el perfecto ideal de santidad. Escucha mi ruego, Señor, oh Jesús, aquí estoy, junto a tu sagrario, como un pobre ante el más rico y poderoso de los amigos. Dios, socórreme como un enfermo ante el médico divino que de todos se compadece. Cúrame como un discípulo ante el divino maestro. Enséñame como una oveja extraviada ante el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Cuídame como un hijo ante el más amoroso de los padres. Edúcame como un pecador, ya que quitas los pecados del mundo. Ojos de Jesús, miradnos con compasión. Labios de Jesús, no os canséis de hablarnos. Oídos de Jesús, escuchadnos cada día, escuchadnos siempre. Manos de Jesús, llevadnos por el camino, por el sendero cada día. Corazón de Jesús, no dejes jamás de amarnos. Oh Jesús, dentro de tus llagas, escóndenos. A la hora de la muerte, llámanos y llévanos junto a ti para siempre. Amén. Oh, mi dulce y buen Jesús, cuando estemos tristes, consuélanos. Cuando estemos enfermos, sánanos. Cuando estemos necesitados, ayúdanos. Cuando tengamos tentaciones, defiéndenos. Cuando estemos decaídos, levántanos. Cuando hayamos pecado, perdónanos. Cuando nos vaya bien, consérvanos humilde. Cuando no nos vaya bien, devuélvenos la fe. Amén. Vida de Cristo, que nosotros te estudiemos. Te conozcamos. Humildad de Cristo, que te imitemos siempre. Pobreza de Cristo, que aceptemos con paciencia nuestra pobreza. Bondad de Cristo, contagianos. Herida de Cristo, paga nuestras deudas a Dios. Corazón de Cristo, corazón de Cristo, enséñanos a amar. Resurrección de Cristo, infúndenos esperanza. Oh, mi amado y buen Jesús, te ofrecemos nuestra mente para pensar en ti. Te ofrecemos nuestra lengua para hablar de ti. Te presentamos nuestras manos para trabajar por ti. Te ofrecemos nuestras rodillas para postrarnos y adorarte. Te ofrecemos nuestros pies para seguirte siempre. Te ofrecemos nuestros oídos para escucharte. Te ofrecemos nuestro corazón para amarte. Te ofrecemos nuestra voluntad para aceptar siempre tu santa y divina voluntad. Amén. Jesús, tú nos atiendes siempre. Oh, Jesús amoroso, tu sagrario es la clínica donde siempre atiendes a los enfermos del alma. La droguería de servicio permanente, donde siempre encontramos los remedios que necesitamos para los males del espíritu. La sala de audiencia, donde esperas y escuchas a todo el que te quiera consultar. La tesorería, donde repartes tus ayudas a los necesitados que vienen a pedirte. La cátedra, desde donde nos enseñas. El altar, donde te ofreces y rezas a cada minuto por nosotros. Dios, alabado y adorado sea por siempre, mi Señor. Amén. Jesús mío, tu pequeñez en la hostia santa me habla. De tu pequeñez, cuando viniste al mundo, te hiciste niño en un pesebre. De tu pequeñez en tu familia, donde elegiste por padres unos sencillos obreros de barrio pobre. De tu pequeñez en tu patria, cuando quisiste vivir en un pueblo desconocido y olvidado como Nazaret, del cual decían que de allí nada voy, no podías salir. De tu pequeñez en tus amistades, cuando escogiste como colaboradores a pobres ignorantes pescadores de Galilea. De tu pequeñez en tus preferidos que eran los pobres, los enfermos, los niños y los pecadores. De tu humildad en tus apariciones en público, pues te escondiste cuando te fueron a nombrar rey. Y te presentaste cuando iban a coronarte de espinas, a escupirte, a azotarte y a llenarte de burlas y desprecios. Oh, Jesús, lleno de sencillez y de humildad, enséñanos tu humildad que lleva a la santidad. Amén. Jesús, hostia, eres nuestra vida. Oh, Jesús, tu sagrada hostia se formó con granos de trigo escogidos. Que nuestra conducta sea tal que puedas escogernos para convertirnos en instrumentos para la santificación de mis hermanos. Con granos de trigo molidos, que seamos mortificados. Con granos de trigo cernidos, que nos libremos de toda impureza. Con granos de trigo unidos, que todos vivamos unidos por la caridad. Con granos de trigo horneados al fuego, que vivamos llenos de fuego de amor a Dios. Con granos de trigo, que se convirtieron en cuerpo de Cristo. Que nos asemejemos cada vez más a ti, Señor. Sed de Jesús. Oh, Jesús mío, como a la samaritana hoy me dices. Si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirás tú a él de beber y te dará el agua que brota hasta la vida eterna. Sacia nuestra sed, que estamos sediento de hacer el bien. Riega nuestra alma, que está seca, árida y falta de fruto de buenas obras. Lávanos y purificanos, porque estamos manchados con vicios y pecados. Refresca nuestro espíritu, porque arde en medio de muchas pasiones. Ahoga nuestros malos deseos y llena nuestra mente de buenos pensamientos. Gracias, amado Jesús, por todo lo que haces por nosotros. Oh, Jesús mío, tu presencia, tu permanencia, ese efecto de tu gran amor hacia nosotros. Te marchabas al cielo y quisiste dejarnos no solo tu recuerdo, sino tu presencia. No nos dejaste como recuerdo tu retrato, ni el cáliz con que celebraste la última cena. Te quedaste tú mismo como recuerdo y hoy estás vivo en el altar, en el sagrario. Te quedaste no solo en Roma y Jerusalén, a donde no podríamos ir los pobres ni los enfermos. Te quedaste en cada pueblo, en cada barrio. Bendito seas por siempre, Señor. Te quedaste no solo un día, ni unos minutos, ni unas horas, ni un siglo, ni un año, sino todas las horas, todos los días. Bendito seas por siempre, Señor. Te quedaste no como gran mandatario, lleno de majestad que pudiera asustarnos, sino como hostia humilde, pequeñita y sencilla. Gracias, amado Jesús. Te quedaste no como un alimento finísimo, caro, escaso, difícil de conseguir, sino como el más sencillo, agradable y fácil de los alimentos, el pan vivo que baja del cielo. Gracias te damos por ello, amado Señor. Por eso venimos a ti, como las abejas a la colmena, como los enfermos al hospital, como los perseguidos al refugio, como los ignorantes a la escuela, como los desamparados al poderoso. Dijo mi amado Jesús, venid a mí todos los que penáis y sufrís, yo os aliviaré. Oh, Jesús mío, tú estás en el sagrario como un recuerdo. Haced esto en conmemoración mía, cada vez que coméis de este pan, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Como un alimento, tomad y comed, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien viene a mí ya no tendrá más hambre. Como un compañero, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Mis delicias son estar con los seres humanos, como una señal segura de gloria eterna. Quien comiere de este pan, vivirá eternamente. Quien coma mi carne y beba mi sangre, tendrá la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Como un modo de vivir, Dios con nosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Si alguno me ama, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Bendito, alabado y adorado seas mi Santísimo Señor, en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo, con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Oh, mi buen Jesús, te quedaste con nosotros en el Sagrario para acompañarnos noche y día. Como noche y día estabas con tus apóstoles para alimentarnos mejor que aquellos cinco mil a quienes alimentaste con cinco panes. Ahora no solo alimentas nuestro cuerpo, sino sobre todo nuestra alma con la santa hostia. Para bendecirnos con tu presencia, así como el Arca de la Alianza llevaba bendición a cada sitio donde era recibida con fervor, así tu Eucaristía lleva bendición a todas partes. Para santificar los hogares y llevarles alegría, como en las bodas de Cana, donde estuviste presente e hiciste un milagro. Para consolar a los enfermos, siempre que fuiste a un enfermo, le llevaste salud. Ahora, cada vez que visitas con tu Eucaristía a un enfermo, le llevas consuelo y santificación. Para ser alimento para el viaje es lo que significa la palabra viático, aliento para el viaje a la eternidad. Salve, oh cuerpo verdadero que de la Virgen Santísima nuestra madre naciste y salvando el mundo entero sobre la cruz te ofreciste. De tu lado traspasado sangre y agua derramaste, seas en la muerte probado por aquellos que salvaste. Jesús, fuente de alegría, alimento de unidad, Jesús, Hijo de María, salvador de la humanidad. Amén. Oh Jesús mío, tu sagrario es una hoguera y tú eres el fuego. Fuego que ilumina, yo soy la luz del mundo. Fuego que me hace arder, enamora a Dios. Fuego he venido a traer a la tierra y que más quiero sino que arda. Fuego que da la vida como la luz del sol que anima a las plantas. Yo soy la vida, sin mí nada podéis hacer. Fuego que purifica como las llamas que quitan las manchas de los metales. Quiero queda limpio, decías a los leprosos y nos sigue diciendo a muchos de nosotros. Fuego que quema las malezas del alma. Nuestro Dios es un fuego devorador que va quemando lo que en nuestra vida es basura para que permanezca solamente lo que sí vale. Amén. Amén. Oración por nuestros amados sacerdotes. Oh corazón sacratísimo de Jesús, realmente presente bajo las especies eucarísticas. Te adoramos con fe viva. Te damos gracias por haberte donado en el Santísimo Sacramento del altar y por haber instituido el sacerdocio que con las palabras de la consagración perpetúa tu presencia real en nuestros altares. Tú otorgaste a tus sacerdotes una dignidad altísima, haciendo los ministros de la Eucaristía. Te pedimos, corazón sacratísimo, que nos inspires un gran respeto y un sincero amor por tus sacerdotes. Haz que escuchemos dócilmente su voz y aprovechemos su sagrado ministerio para alcanzar la vida eterna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Divino Salvador Jesucristo, concédenos, sacerdotes santos, inflamados en el fuego de tu amor, totalmente entregados a la edificación de tu iglesia. Y tú, oh María, madre de los sacerdotes, tú que eres la omnipotencia suplicante, socórrelos a todos en los trabajos y dificultades en que se encuentran. Virgen, madre y reina de los apóstoles, aumenta en las familias el respeto y el amor al sacerdocio. Suscita nuevas vocaciones sacerdotales y religiosas. Guía según el amor de tu corazón a nuestros seminaristas para que sean más tarde dignos ministros del altar, santos y dedicados pastores del pueblo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. Rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu de amor eterno que procedes del Padre y del Hijo, te agradecemos por todas las vocaciones de apóstoles y de santos que fecundaron la iglesia. Te suplicamos, continúa todavía esa tu obra. Acuérdate de cuando en el día de Pentecostés descendiste sobre los apóstoles reunidos en oración con María, Madre de Jesús, y mira a tu iglesia que hoy tiene especial necesidad de sacerdotes santos, de testimonios fieles y legítimos de tu gracia. Ella necesita de consagrados que revelen la alegría de quien vive solamente para el Padre, de quien hace suya la misión y ofrenda de Cristo, y de quien con la caridad construye el mundo nuevo. Espíritu Santo, fuente perenne de alegría y de paz, Eres tú quien abre el corazón y la mente al divino llamado. Eres tú quien vuelve eficaz todo impulso hacia el bien, la verdad y la caridad. Del corazón de la iglesia que lucha y que sufre por el Evangelio, suben al Padre tus gemidos inexpresables. Abre los corazones y las mentes de los jóvenes para que una nueva florescencia de santas vocaciones revele la fidelidad de tu amor y todos puedan conocer a Cristo, luz verdadera venida a este mundo, para ofrecer a cada ser humano la firme esperanza de la vida eterna. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo. Acompañemos a Jesús en el huerto, hoy jueves de la tercera semana de Pascua. Meditemos el desprendimiento de las cosas terrenas. Jesús resucitado coloca nuestra vida ante una nueva escala de valores. La vida eterna en Cristo está por encima de las cosas pasajeras. Los bienes espirituales son superiores a los materiales. El cielo está arriba de la tierra. Las cosas celestes están muy por encima de las terrestres. La vida de la gracia está por encima de la vida pecaminosa. Y la vida presente es una preparación para la vida futura que nos espera. Es necesario desprendernos de todo lo que nos impide tener a Dios como único y verdadero tesoro y usar las cosas de la tierra como un puente para la eternidad y no como un objetivo final en sí. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, el verbo hecho carne, ungido por el Espíritu Santo, para evangelizar a los pobres y curar a los contritos de corazón como médico corporal y espiritual, mediador entre Dios y los hombres. En efecto, su humanidad unida a la persona del verbo fue instrumento de nuestra salvación. Por esto, en Cristo se realizó plenamente nuestra reconciliación y Él la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte, destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo, dormido en la cruz, nació el sacramento admirable de la iglesia entera. Cristo fue enviado por el Padre. Él, a su vez, envió a los apóstoles llenos del Espíritu Santo. No solo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su muerte y su muerte y resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a realizar la obra de salvación que proclamaban mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo, mueren con Él, son sepultados con Él y resucitan con Él, reciben el espíritu de adopción de hijos por el que clamamos, Abba, Padre, y se convierten así en los verdaderos adoradores que busca el Padre. Asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor, proclaman su muerte hasta que vuelva. Por eso, el día mismo de Pentecostés, en que la iglesia se manifestó al mundo, los que recibieron la palabra de Pedro fueron bautizados. Vamos a contemplar los misterios de dolor. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Honremos a nuestro Padre San José. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré esperanza y caridad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amado San José, haz crecer en mí la fe, que en ella buscaré esperanza y caridad. Primer misterio. La agonía de Jesús en el huerto. Jesús entró en su pasión dispuesto a sufrir todo para redimir a las almas según la voluntad del Padre. Su agonía fue tan grande que sudó sangre, pero su sí fue claro y decidido. Dejando el mundo, rezó al Padre por todos los que a él le confió para que fueran unos solos entre ellos y en comunión con el Padre. Oremos en este misterio por la unión de los cristianos entre sí y con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Segundo misterio, la flagelación. Los soldados romanos amarraron a Jesús a una columna y lo flagelaron hasta el cansancio. Y él aceptó esos dolores para espiar nuestros pecados. Oremos en este misterio por la aceptación del dolor de todos los que sufren. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Tercer misterio. La coronación de espinas. El rey del cielo y de la tierra es objeto de burla y coronado con una corona de espinas. Permitió ser humillado hasta el extremo. Con esto venció nuestro orgullo, nuestra soberbia. Oremos en este misterio por una auténtica humildad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Cuarto misterio. El camino al Calvario, la vía dolorosa. Jesús, en su vía crucis, agotó todas sus energías por la redención de la humanidad. Gastemos también nosotros todas nuestras energías para rezar y trabajar con celo y dedicación en la edificación del reino de Cristo, para aliviar los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pidamos al Señor esta gracia en este cuarto misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María, rega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las almas del purgatorio, dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, se nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno, a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas, vagan por el mundo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigan las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo mal y peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Letanías del nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, esplendor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, pureza de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, Jesús amable, ten piedad de nosotros. Jesús, Jesús admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, Jesús poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Pacientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de Corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, Amante de la Castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, Amigo Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de la Paz, ten piedad de nosotros. Jesús, Autor de la Vida, ten piedad de nosotros. Jesús, Modelo de Virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, Celoso de las Almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Nuestro Dios, ten piedad de nosotros. Jesús, Nuestro Refugio, ten piedad de nosotros. Jesús, de los Pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, Tesoro de los Fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, Pastor Bueno, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz Verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, Sabiduría Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Bondad Infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, Nuestro Camino y Nuestra Vida, ten piedad de nosotros. Jesús, Alegría de los Ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los Patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los Apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los Evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, Fortaleza de los Mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz de los Confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Pureza de las Vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Corona de todos los Santos, ten piedad de nosotros. Se nos propicio, perdónanos, Jesús. Se nos propicio, escúchanos, Jesús, de todo mal. Líbranos, Jesús, de todo pecado. Líbranos, Jesús, de tu ira. Líbranos, Señor, de las acechanzas del demonio. Líbranos, Señor, del espíritu de la impureza. Líbranos, Señor, de la muerte eterna. Líbranos, Jesús, del menosprecio de tus inspiraciones. Líbranos, Jesús, por el misterio de tu santa encarnación. Te rogamos, óyenos, por tu natividad. Te rogamos, óyenos, por tu infancia. Te rogamos, óyenos, por tu santísima vida. Te rogamos, óyenos, por tus trabajos. Te rogamos, óyenos, por tu agonía y pasión. Te rogamos, óyenos, por tu cruz y desamparo. Te rogamos, óyenos, por tus angustias. Te rogamos, óyenos, por tu muerte y sepultura. Te rogamos, óyenos, por tu resurrección. Te rogamos, óyenos, por tu ascensión. Te rogamos, óyenos, por tu institución de la santísima eucaristía. Te rogamos, óyenos, por tus alegrías. Te rogamos, óyenos, por tu gloria. Te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, perdónanos, Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Te suplicamos, nos concedas, como te pedimos, los sentimientos de tu amor. Y a fin de que te amemos con todo nuestro corazón, con palabras y acciones, y nunca dejemos de alabarte. Permite, Señor, que tengamos siempre tanto amor, cuanto por tu amor santo, por tu santo nombre. Pues no dejas de gobernar a aquellos que establecen en la firmeza de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sacratísimo corazón de Jesús, que tanto nos amas, haz que te amemos cada vez más. Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos. Oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Señor, ten compasión de tu pueblo y suscita en el seno de la iglesia buenos ministros, profetas y evangelizadores. Señor, tu misterio de amor nos ha llamado a la vida. Da a muchos jóvenes un inmenso deseo de seguirte, asumiendo todas las consecuencias que arda en sus almas. La voluntad de vivir en tu presencia, de seguir tus proyectos que son altos y sublimes, de renunciar al yo y dejarlo todo como los apóstoles. A fin de ser tus instrumentos vivos y disponibles para que hagas de ellos todo lo que quieras, como, cuando y para y donde tú quieras. Santifica a los sacerdotes y religiosos y darles perseverancia, fidelidad a su vocación y misión. Un santo celo en tu servicio y la gracia de ser luz del mundo y sal de la tierra por una vida ejemplar. Invocaciones Tu amor infinito, Señor, se dejó crucificar por mí. Mi respuesta es morir a mi voluntad para vivir solamente para ti y para obedecerte en todo. Me abandono en ti, me dejo guiar por ti como tú quieras, sin buscarme a mí mismo, sino buscando solamente tu complacencia. Esencia divina Reconocerte como principio y fin de mi vida. Esto quiero, Señor. Obedecerte en todo, procurando solo hacer tu voluntad. Esto quiero, mi Señor. Seguirte en el viacruz y sin morir contigo en la cruz. Corresponder a los estímulos de tu vida divina y de tu gracia divina. Esto quiero, mi Señor. Renunciar a mí mismo, a mis deseos, a mi voluntad propia. Esto quiero, mi Señor. Estar disponible para todo, sin desear ni rechazar nada, sino aceptar todo como tú lo quieras. Esto quiero, mi Señor. Esto quiero, mi Señor. Despojarme de todo con total abandono de mí mismo y entregarme enteramente a tus cuidados. Esto quiero, mi Señor. Aceptar en mi vida las luces y tinieblas que a ti te parezcan, tanto las consolaciones como las contrariedades y las cruces. Esto quiero, mi Señor. Dejar todos los apegos desordenados y todo lo que me impide una mayor unión contigo. Esto quiero, mi Señor. Ofrecer mi vida a ti, Jesús crucificado y muerto, como te agrada. Esto quiero, mi Señor, bendecirte, agradecerte, amarte y adorarte. Esto quiero, mi Señor. Mi Jesús, te adoro y muero a mi voluntad para cumplir la tuya después de las tinieblas. Pero tú, espero tu luz, oh santa muerte que nos alcanza tu vida. Intercesión. Oremos a Cristo resucitado, camino para llegar al Padre e invoquemos su gran misericordia diciendo con fe. Escúchanos, Señor, para que el Señor ilumine a nuestro Santo Padre y a los obispos en todas sus decisiones. Oremos. Escúchanos, Señor, para que el Señor alimente en todas las almas el espíritu de fe, esperanza y caridad. Las estimule a una vida de virtud y perfección y las santifique cada vez más. Oremos. Escúchanos, Señor, para que el Señor quite toda dureza de corazón, nos haga mansos y humildes, dóciles y atentos a su voluntad. Oremos. Escúchanos, Señor, para que todos crezcan en el conocimiento de Dios y de su sabiduría y sepan traducir el Evangelio en vida práctica. Oremos. Escúchanos, Señor, para que el mensaje salvífico de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo llegue a todos los confines de la tierra y a todas las personas no evangelizadas. Oremos. Escúchanos, Señor, para que el Señor reciba a nuestros hermanos difuntos en la familia de los santos. Oremos. Escúchanos, Señor. Amado Señor Jesús, quiero confesarte como crucificado en un mundo que quiere vivir en medio de las comodidades. Amado Señor Jesús, quiero seguirte como cordero de Dios entre lobos sedientos de víctimas. Dispón de mí como tu siervo y haz que te sirva con fidelidad, mucho amor y mucha caridad. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.